Cambio climático. A finales de este siglo es posible que los gases e invernaderos se hayan doblado y que la temperatura global haya aumentado al menos 2 grados. Esto es más calor de lo que la Tierra haya experimentado en el último millón y medio de años. En el peor caso podría modificar el clima en muchas regiones del mundo. Podría llevar a una inseguridad alimenticia global y al colapso masivo de sistemas sociales existentes. No creemos que signifique el fin de los humanos, pero tendría un potencial devastador. Pandemia. Dado el nivel de desarrollo científico y médico actual, es improbable que una pandemia pueda eliminar a la humanidad sin que antes se encuentre una cura. Además, la variabilidad genética haría difícil que todo el mundo resultara infestado con igual eficacia. Inteligencia artificial. Por todos es sabido la velocidad a la que avanza la tecnología y, por ende, la denominada inteligencia artificial. Los chips robóticos doblan su complejidad, potencia de procesamiento, cada año o cada dos años. Según Hans Moravec, profesor investigador del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, los robots actualmente están justo por debajo del rango inferior de la complejidad vertebrada, pero deberían alcanzarnos a mitad de siglo, aseguró. Para el 2050 preveo que habrá robots con un poder metal como el de los humanos, con capacidad de abstracción y de generalización. Supervolcán. Hace 73 mil años, una gigantesca erupción en la isla de Tova, Sumatra, creó una descomunal nube de cenizas, que provocó deforestaciones a miles de kilómetros de su origen, y vino acompañada de una edad de hielo instantánea, que bloqueó los rayos solares y bajó las temperaturas una media de 16 oque en todo el planeta. Aparte del impacto de un meteorito, estas supererupciones son el peor de los riesgos ambientales a los que nuestro planeta puede enfrentarse, indicaba Patricia Greer, autora de un reciente estudio en el que analiza lo que provoca la formación de estos supervolcanes. El apocalipsis nuclear. Actualmente hay en existencia unas 16.300 armas nucleares, según la Federación de Científicos Estadounidenses. 1.800 cabezas nucleares, repartidas entre Rusia y Estados Unidos están en alerta máxima, listas para uso inmediato, lo que significa que podrían lanzar un ataque en cualquier momento, aunque no habría razón para que esto ocurriese, cuyos efectos serían catastróficos para todo el mundo. Stephen Hawking junto y otros científicos anunciaron en 2007 el reloj del apocalipsis. Representa lo cerca que está la humanidad de una guerra y posterior desastre nuclear. Inicialmente se fijó el horario a 5 minutos de las 12 de la noche, o la hora cero, un término que refiere al instante donde comienza la explosión de una bomba atómica.